Bombos, metal y cajas y mucha paja La calle raja vieja, pues que molleja Dios me libre de las regas y los abismos El hip hop es mi himno, soy adicto a este ritmo firminino Por siempre representando el cerro Hasta que el arco iris sea en blanco y negro Y todos digan perro Se ha despertado el monstruo, un solo rostro Una sola cara sobre el firmamento Una palabra que es un documento De corazón pero sin sentimiento No te equivoque, estamos en otros tiempos En estos días, la vaina está candela Los menores ya no quieren ir a la escuela Y te tratan con insultos Las carají de doce, ya están llevando el punto El lámpara no descansa, trabaja de día De noche y madrugada, en turno rotativo Y de paso, a nadie quiere dejar vivo Mejor no sigo, hablando en las calamidades Cambio el tema, vivimos en un país Con mujeres bull de buena, loco Muchas tetas, muchos culos, pero poco coco La mayoría quiere un tipo con pistola Y que la pasen en moto Pa' terminar en el perecarreño con los huesos rotos Motherfucker, motherfucker En la maternidad nacen diez bebés Siete son hembra y solo tres varones De los cuales de esos tres Uno es sabio marico, el otro es hampa Uno se muere de tira y el otro cae en su propia trampa Viré, solo uno serio sobrevive Patatas, mujeres que no escapan, convive Patatas, mujeres que no escapan, convive Resucitando como el ave fénix saliendo del pozo Ezequiel, el robo en sí, fuerte y poderoso En victoria y con un throw Suculentos y exquisitos provenientes del mundito La colina, el pico, explico Y para todo que ustedes dedico Sabiduría, en torno a haber vivido tanta porquería Aprendizaje, este mala conducta Viaja sin pagar pasaje Recora aquel orgullo Pa' mantenerme vivo y destrozar el tuyo Ley de vida, nacer, vivir, morir Ley de calle, que riega en al perder Ley de mundo, amar y reír Pa' no llorar sin estafar al inocente Aunque estamos claros que siempre Todos los días sale a la calle un bello durmiente Y lo engaña por pendejo Ya que más sabe el diablo por viejo Que por diablo de esta manera Si te hablo tomen nota Siéntese llamarse en la bota No es caraca, es la vida que está loca Los excesos como rumba, marihuana y coca El sexo y la piedra con su roca Acaban con el mundo y la esperanza ya está rota Motherfucker, motherfucker Voy directo al grano y de antemano Me siento orgulloso de ser un venezolano más Capaz de atravesar la faz de la tierra Para que reine la paz y cesen las guerras Y así las olas no sigan chocando con las piedras Me atrevo a decir Que en estos tiempos para nadie es fácil sonreír Si es lo que vivo y la meta es sobrevivir Muchos son llamados y no han querido ir Pues lastimosamente les toca morir Si nos ponemos a pensar en torno al problema y su magnitud Caemos en cuenta que siempre culpamos al sistema y su ingratitud Pero dime si tienes virtud para juzgar la sociedad si la sociedad es tú Desde cualquier actitud La solución está en que cambiemos nuestra actitud Kicks on record, motherfucker Black, black, black diamond en la producción Junto aquí el de Rob Lemcy El de la mente poderosa From Junquito Y los que estén en contra Que se vaya a la baña el perro pa Macuto ¿Qué pasó?